Hola a todos, bienvenidos a este webinar, Transforma la Evaluación en Aprendizaje. Les damos la más cordial bienvenida, nos encanta tenerlos por aquí. Vamos a dar un par de segunditos nada más para que todos se conecten y damos inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro webinar del día de hoy, Transforma la Evaluación en Aprendizaje. Pues ya vemos que tenemos muchas personas conectándose, así que no quiero esperar más y quiero darles un par de instrucciones, recomendaciones antes de comenzar. Sabemos que las redes de internet están saturadas en muchos de nuestros países, así que puede ser que en ocasiones el video o el audio tarde un poco en llegar a sus computadoras, pero no se preocupen, nosotros les vamos a enviar un enlace a la grabación del webinar completo. Y también les recordamos que pueden enviarnos todas sus preguntas en cualquier momento en la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Nuestro chat está deshabilitado, pero todo lo que nos quieran compartir lo pueden hacer desde esta cajita que se llama preguntas y respuestas o Q&A. Y recordarles que como seguimiento a esta sesión van a recibir en un lapso de 24 a 48 horas un enlace a la grabación del webinar y también un enlace para tramitar su constancia de participación. Y también nos invitamos a seguir la conversación en nuestra página de Facebook, Turn It In América Latina. En un ratito en el chat les enviamos por ahí el enlace para que puedan seguir la conversación con nosotros en ese espacio. Pero antes de presentarles a nuestros panelistas y de hablarles un poco sobre ellos, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Así que vamos a iniciar un sondeo de votación y nos gustaría que por favor nos ayuden a contestar un par de preguntas directamente en sus pantallas. Las preguntas son de qué país se enlaza al seminario virtual, cuál es su rol en su institución y si su institución tiene los servicios de Turn It In. Vamos a ver unos segundos para que esta encuesta aparezca en su pantalla. No es necesario que nos lo contesten en la sección de preguntas y respuestas. Si no aparece en su pantalla, no se preocupen tampoco, pero pueden contestar ahí directamente y en unos momentitos les voy a compartir los resultados. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico u otro. ¿Cuál es su rol en su institución? Investigación, administrativo, educación virtual o a distancia, tecnología, académico pregrado, académico posgrado, educación virtual o a distancia, que está repetido. Acabo de darme cuenta. Biblioteca, editorial u otro. Y si su institución tiene alguno de los servicios de Turn It In. Sí, no y no lo sé. Vamos a dar 30 segunditos más para que nos ayuden a contestar directamente en su pantalla. Y ya veo que por aquí nos están enviando por la sección de preguntas y respuestas algunos saludos y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos desde México, desde Ecuador, desde Perú, desde todos los lugares que se están conectando el día de hoy a este webinar. Y pues bueno, vamos a dar nada más cinco segundos adicionales para tomar sus respuestas y les vamos a compartir los resultados de esta votación. Y por aquí tenemos 33% de personas de México, 21% de Perú, 17% de Colombia, 8% de Ecuador, 5% de Costa Rica, 4% de Puerto Rico y 8% de otro. El 36% de ustedes son académicos de pregrado, el 10% de posgrado, el 23% de educación virtual y o a distancia, 9% de administrativo, 11% de investigación y 7% de biblioteca. Y el 53% de ustedes sí tienen los servicios de Turn It In, el 23% no y el 24% no lo saben. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos y por estar aquí con nosotros, pero sobre todo le quiero agradecer mucho a nuestros panelistas del día de hoy. La doctora Silvia Lavandera Ponce, directora del Centro de Excelencia en la Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad de Ciencia y Tecnología. Y el maestro Alan Víctor Raúl Morante Ponce, profesor de Ciencias Computacionales en la Universidad de Ciencia y Tecnología, ambos de UTEC. Y también a Catalina Londoño, de nuestro equipo de servicios profesionales y educativos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con una breve presentación de Catalina y por ahí Catalina nos va a presentar a nuestra siguiente panelista. Bienvenidos Alan, Silvia, Cata, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Tepi, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Entonces, para hacer como una pequeña introducción y como para ponernos todos en sintonía, voy a tomarme cinco minutitos para hablar un poquito de los desafíos de la evaluación remota. Y bueno, lo que va a pasar después es que Silvia nos va a contar cómo ha sido la experiencia institucional y Alan nos va a contar cómo ha sido su experiencia desde la clase, ¿no? Desde el aula de clase en todo este tema de la evaluación remota. Entonces, nosotros en alguna ocasión les preguntamos a ustedes, profesores, ¿cuáles eran sus desafíos? Justamente hablando de evaluación. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son los puntos, digamos, en los que tienen más inquietudes? Entonces, y esta es la nube de palabras que nos dio como resultado. Hay un asunto bien importante que les preocupa a ustedes mismos, que es cómo hacer retroalimentación cuando estamos haciendo una evaluación a distancia. Hay otros, digamos que otra serie de asuntos que les preocupan, que tienen que ver con honestidad, con suplantación, cómo hacemos para saber que los resultados son válidos, cómo hacemos para estantarizar y demás. Y otro tercer grupo de, digamos que de temas que les preocupan, que tienen que ver con el aprendizaje mismo, ¿no? Cómo hacemos para saber si efectivamente los recursos fueron suficientes, si el estudiante entendió, si el estudiante aprendió, cómo nos comunicamos con el estudiante de manera efectiva, particularmente en estos asuntos de evaluación y particularmente en asuntos de evaluación en esta pandemia eterna cuando estamos trabajando a distancia, ¿no? Entonces, digamos que voy a tomar cuatro punticos significativos. Lo primero es entonces ese tema de hacer una retroalimentación permanente y significativa. Lo importante que es, y en algunas ocasiones lo difícil que puede ser, que los estudiantes efectivamente sepan qué es lo que les estamos evaluando, cómo les estamos evaluando, qué es lo que significa la calificación que obtuvieron. ¿Cómo hacemos para hacerlo mejor la próxima vez? Que en eso esencialmente consiste la retroalimentación, que no tiene que ser una retroalimentación verbal, que efectivamente ni siquiera tiene que ser una retroalimentación escrita, pero que digamos que haya unos mecanismos, que tengamos los mecanismos efectivos para decirle al estudiante cómo va y qué tiene que hacer para hacerlo mejor, ¿cierto? Con respecto a lo que nosotros mismos les estamos proponiendo. Por otro lado, la importancia de que el estudiante sea gestor de su propio aprendizaje. Ese punto importante, esa responsabilidad importante que tenemos los profesores de empoderar al estudiante, de decirle al estudiante, esto es, así vas, date cuenta de lo que estás haciendo. Y digamos que en ese caso el uso de rúbricas es una opción bastante interesante y bastante importante para empoderar al estudiante, que el estudiante sea responsable o corresponsable de su propio aprendizaje. Un asunto importante y relacionado con el anterior es la autoevaluación, que el estudiante tenga las posibilidades, las opciones y las herramientas para autoevaluarse, hacer una autoevaluación consciente, que nosotros mismos les demos los elementos, pero también un asunto importante y una herramienta importante que les podemos dar es la co-evaluación, que los estudiantes puedan ayudarse los unos a los otros a evaluarse. Y es distinto cuando la evaluación la hace un par que cuando la hace un profesor. No estoy diciendo que la evaluación del profesor no sea importante, no faltaba más, pero también hay un punto importante en esas herramientas para que los estudiantes puedan evaluarse entre ellos. Y finalmente, este reto clave de calificar, no solamente la evaluación en sí misma, sino la calificación misma en línea. Cuando estamos hablando de calificación en línea, es de diferentes tipos de actividades. Entonces, pues digamos que había antes, cuando nos veíamos diferentes elementos para calificar y podemos calificar, no sé, qué sé yo, una presentación y podemos calificar de manera distinta, pero ya se nos volvió que toda la calificación tiene que ser en línea y que los estudiantes tienen que recibir esa retroalimentación también en línea. Entonces, lo que nosotros proponemos es utilizar la tecnología como apoyo para resolver todos estos desafíos que tenemos los profesores para hacer la evaluación y para que esa evaluación efectivamente se convierta en aprendizaje para los estudiantes. Que podamos lograr los objetivos que nos trazamos al principio de un curso durante este periodo a través de la tecnología en lo que se puede. No de ninguna manera que la tecnología reemplace el papel del profesor, pero sí definitivamente que la tecnología sea una herramienta de apoyo. Entonces, en particular, digamos que lo que les queremos mostrar y justamente la experiencia que nos van a mostrar Silvia y Alan de la UTEC es esta tecnología que se llama Gradescope de Turnitin, que es un sitio, una herramienta o una plataforma para calificar diferentes tipos de trabajos. Los que tenían preparados en papel o los trabajos que ya están construyendo en línea, que tengan ustedes una herramienta para hacer esa calificación. obviamente ya nos va a mostrar Alan con todo el detalle cómo lo ha implementado en su clase directamente, que es una clase bastante retadora justamente porque es una clase de programación. Ya él nos contará con mucho más detalle. Pero lo cierto es que se pueden utilizar los trabajos que ustedes tienen diseñados y funciona tanto con trabajos en papel, simplemente tomándoles una foto, qué sé yo, o trabajos en línea o incluso tareas de programación como nos van a presentar. La idea es que los estudiantes puedan enviar su trabajo, que los profes califiquen las entregas, tengan los elementos suficientes para hacer retroalimentación a los estudiantes, que los estudiantes vean esa retroalimentación y que el profesor pueda hacer una evaluación detallada y revisar unas estadísticas claras de cómo fue el desempeño de sus estudiantes en esas actividades de evaluación y de calificación. Entonces, aquí voy a darle la palabra a Silvia para que nos cuente inicialmente cómo ha sido el proceso en la UTEC, cómo es su experiencia institucional y cómo ha sido el desarrollo dentro de la pandemia. Y luego entonces Alan nos va a contar muy específicamente cómo ha sido su experiencia dentro del aula. Así que Silvia y Alan, de nuevo, mil y mil gracias por acompañarnos, por aceptar nuestras invitaciones y bueno, la palabra los dejo a ustedes y la palabra es toda suya. Muchas gracias. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias por darme la palabra. Soy Silvia Lavandera, directora del CEDOSA, del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC. Me gustaría únicamente hacer un inciso, UTEC es Universidad de Ingeniería y Tecnología. Bien, estamos en Lima, en Perú. Y me van a dar un segundito para que yo pueda compartirles mi pantalla y podamos empezar a presentar lo que traemos preparado para todos vosotros. Bien, Catalina, no sé si me puedes indicar si se ve la pantalla correctamente. Bien, muchas gracias. Pues bien, les voy a comentar un poquito qué es esto de UTEC Virtual. Al igual que otras muchas instituciones, nosotros también hemos tenido que pasar por ese proceso y por ese reto de la virtualidad, ¿no? Un reto que la pandemia nos ha dejado y bueno, en el que también hemos tenido que trabajar bastante para poder seguir dando servicio a la modalidad educativa, al servicio educativo no presencial. Bien, les voy a ir contando un poquito cómo ha sido la experiencia de UTEC. Somos una universidad, como les indicaba, de Ingeniería, Ingeniería y Tecnología, con lo cual el reto es muy alto, es muy grande porque tenemos muchísimos cursos con mucha carga práctica que, bueno, pues encontramos una mayor dificultad a la hora de virtualizar. Miren, aquí les presento un muy pequeño índice en el que les voy a indicar lo que vamos a ver. Les voy a comentar algunos retos que han traído, lo que hemos encontrado a través del COVID-19, los desafíos de la propia institución, cómo hemos asegurado la calidad, esto es un aspecto muy importante en cuestión, en relación de las propias instituciones. Más allá de usar tecnologías, tenemos que garantizar la calidad de aquello que usamos y aquello que ofrecemos a nuestros estudiantes. La infraestructura tecnológica, también crucial en esta modalidad virtual, el acompañamiento, la opinión de la comunidad y también otras acciones que se han llevado a cabo a nivel universitario. Bien, ¿qué reto nos ha traído este COVID-19 a la educación? ¿Qué hemos aprendido? ¿A qué nos hemos tenido que afrontar? Miren, yo les traigo, podemos encontrar en la literatura muchísimos artículos, yo les traigo uno que me gusta bastante porque nos hace ver cómo los países, cómo algunos países estaban más preparados que otros, a nivel de la propia infraestructura, plataformas de aprendizaje, contenido digital, bien, es decir, hay diferencias, han habido diferencias y siguen habiendo diferencias en cuanto a las capacidades y necesidades de las propias instituciones, pero también de los propios países. Si vemos a nivel de América Latina, encontramos países como por ejemplo Uruguay, que estaban muy preparados. Sin embargo, si nos vamos a Perú, que es el país en el que nosotros trabajamos, vamos a verlo por aquí, vamos a ver que Perú sí que está preparado más a través de medios como la televisión y la radio, es más, uno de sus grandes aportes a nivel de ministerio ha sido Aprende en Casa, para la educación primaria. Esto ya sitúa a las instituciones en un grado de preparación u otro, o en un grado de reto, de desafío de aprendizaje, o en otro diferente, ¿no? Vemos aquí Perú, donde encontramos que estaba preparado, o se consideraba preparado a nivel de contenido digital y también en cuanto al uso de radio y televisión. Pero si nos vamos y lo comparamos, por ejemplo, como os indicaba, con Uruguay, con Chile o con otros países, por ejemplo República Dominicana, pues resulta que ha sido un país bastante preparado. Cuando hablamos de preparación, hablamos de países que contaban ya con cierta infraestructura o con cierta experiencia al respecto. Bien, la respuesta que nosotros hemos tenido en Perú, y concretamente en UTEC, ha sido crear un modo virtual y estar preparados. Lanzarnos a ese reto y poder filtrar, poder curar todos esos contenidos que eran necesarios para poder ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad. Bien, más cositas. ¿Cómo aseguramos esa calidad de la enseñanza de manera virtual? Pues miren qué interesante esta línea del tiempo que yo les muestro. Bien, nosotros tenemos, nosotros y creo, considero que cualquier otra institución, tenemos que asegurar la calidad de una continuidad educativa en modalidad online a través de la capacitación, no solamente de los docentes y de los estudiantes, sino también del propio staff, ¿no? De los equipos gestores, de los equipos de apoyo, etc. Capacitación en competencia digital, que incluye tecnología, pero como bien también indicaba Catalina, incluye pedagogía. Es muy importante que conozcamos que esa labor pedagógica no se pierda, porque es lo que sigue siendo la base de cualquier tipo de aprendizaje. Y me voy a parar aquí un segundito, porque cuando escuchaba a Catalina, quería compartir con todos vosotros alguna cosa que también es interesante. Cuando nació todo el movimiento de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, educación mediada a través de las tecnologías, o un sinfín de conceptos que podemos encontrar en la literatura, encontrábamos ese progreso. Y miren, teníamos ese progreso de las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Pasamos hace alrededor, menos de una década quizás, a las TAC. Eran tecnologías para el aprendizaje. Pero hoy en día nos situamos en las TEP, T-E-P, que son tecnologías para el empoderamiento. O sea, fíjense cómo todo esto ha evolucionado y va muy al hilo de lo que Catalina nos compartía. La tecnología la usamos, por supuesto, para enseñar a nuestros estudiantes, pero también para empoderarlos, porque la educación virtual o la educación no presencial conlleva un esfuerzo en autonomía, en gestión del tiempo, y autonomía en el trabajo del profesor y del estudiante, por supuesto. Bueno, una vez cerramos este paréntesis y continuamos. ¿Qué más cositas hemos tenido nosotros que abordar? Pues la infraestructura y la tecnología. Es muy importante contar con el medio, con la infraestructura, con el ambiente, el entorno virtual adecuado, y también con esas tecnologías que nos ayuden a realizar actividades, a controlar un poquito el plagio, la similitud, bien, a interactuar con nuestros estudiantes de una manera más dinámica, bien, con lo cual esta parte también ha conllevado un avance, diría yo, bastante rápido para la mayoría de las instituciones. Nosotros también hemos tenido que seleccionar los cursos a virtualizar, como les indicaba. Somos una universidad con mucha carga práctica, con lo cual había que ver posibilidades de usar laboratorios virtuales o de reprogramar. Me imagino que ahí se han encontrado también otras instituciones. Y luego hemos tenido que crear indicadores. Es muy importante crear unos indicadores desde los centros de calidad o los centros de enseñanza y aprendizaje que tenga cada institución para poder medir, monitorear y hacer un seguimiento a lo que estamos haciendo. Para, por supuesto, confirmar que lo estamos haciendo bien y que el alumno está aprendiendo. Porque aquí la base de todo y el centro es que el alumno tenga acceso a una experiencia significativa de aprendizaje. Con lo cual, son muy importantes y han sido nuestra experiencia muy importantes los protocolos de seguimiento, los protocolos de evaluación y el acompañamiento docente. Esa capacitación de las que yo les hablaba al inicio, capacitación para profesores, para estudiantes y para personal gestor, no se debe hacer o no es que se tenga que hacer una única vez de manera puntual, sino que hay que acompañar. Porque todo este cambio lleva una curva de aprendizaje para todos los actores de la comunidad educativa. Y es por ello que aconsejo, al menos en nuestra experiencia, que usen planes de acompañamiento porque ayudan muchísimo, ¿no? Nos ayudan a potenciar las capacidades que tienen todos los docentes, estudiantes o personal de administración. Más cositas. Aquí os traigo un ejemplo de algunas de las sesiones que nosotros hicimos cuando empezamos con el modo virtual, que fue en el mes de marzo. Aquí pueden ver alguna captura. Y eran sesiones, al principio, pues, muy introductorias. Teníamos que explicar qué era esto de la educación digital, qué era la educación virtual, cómo se generaba o se estructuraba una sesión de clase no presencial, etc. ¿De acuerdo? Cómo teníamos que usar el LMS o el entorno virtual de aprendizaje. Muchas instituciones tenían, pero no lo usaban, porque la vida, o la magia, como a mí me gusta decir, la magia de la docencia ocurría en un aula presencial. Ahora esa magia se transportaba a otro sistema que no era perceptible, que no se podía tocar. Entonces había que enseñar al docente y al estudiante a usar y a sentirse seguro dentro de ese espacio, porque iba a ser su espacio, su entorno y su lugar de enseñanza y de aprendizaje. Y, por supuesto, algo que también es muy recomendable, hacer pruebas técnicas. Nosotros hicimos pruebas técnicas con todos los profesores, y nos focalizamos en aquellos profesores que iban a usar o iban a hacer uso de laboratorios virtuales, porque para el profesor también era nuevo, y teníamos que estar seguros de que su conexión era la correcta, que sabía usar esas herramientas para enseñar a sus estudiantes, y bueno, que estábamos a tiempo de mejorar cualquier tipo de dificultad que apareciera, porque las dificultades forman parte de estos cambios, de esta coyuntura y de este gran aprendizaje, ¿no? Con lo cual es muy importante también que la universidad lo pueda prever. Bien, aquí les pongo también más capturas de cómo fue la capacitación para los estudiantes, donde, como pueden ver, les enseñábamos cómo era su campus virtual, dónde estaban sus contenidos, cómo iban a reconocer sus videoconferencias, sus grabaciones, etcétera, cómo se escribían en un grupo, cómo se comunicaban, para que pudieran también estar seguros de estas nuevas reglas del juego. Bien, más cositas que les traigo por aquí, fijaos qué interesante. Además de enseñar y de aprender, profesores y alumnos, nosotros necesitamos también garantizar que ese engranaje educativo se va sosteniendo, y que podemos hacer un seguimiento a cualquier dificultad. Al no haber nacido como universidad virtual, no contábamos con un grupo de dinamizadores, que se llama en el lenguaje de la educación mediada por tecnologías, que apoyaran a los profesores o hicieran un monitoreo de cualquier dificultad que se pueda dar en una clase virtual. Por ello, nosotros creamos un programa de dinamizadores con personas que apoyan la labor docente y la labor educativa en UTEC, para que pudieran ir a observar las clases y pudieran reportar cualquier incidencia en directo. Con lo cual, esto es muy importante que las universidades lo tengan atado. Os voy a poner un ejemplo muy simple, que seguro, imagino, muchas de las personas que están aquí se sentirán reconocidas. Muchos profesores, a muchos profesores se nos olvidaba darle a grabar. ¿Por qué? Porque estamos pasando a una modalidad diferente, donde tenemos que llevar a cabo acciones diferentes a las que nos estamos acostumbrados. Para ello, es importante que haya personal de apoyo que nos ayude a mejorar y a recordarnos este tipo de olvidos. De la misma manera, se creó una plataforma para poder incluir todas las observaciones que veían. En pro, por supuesto, siempre a la mejora. ¿De acuerdo? Tenemos también que ir viendo que nuestros profesores, por cierto, lo han hecho muy bien, y había que seguirlo para poder seguir garantizando esa calidad. Y en cuanto a la infraestructura tecnológica, como les indicaba, esto es de crucial importancia. En nuestro caso, nuestro LMS, o Entorno Virtual de Aprendizaje, es Canva, nuestra plataforma de videoconferencia de Zoom, y nuestros laboratorios virtuales, nosotros lo hacíamos a través de la nube de Google, a través de un software que se llama Fitrix. ¿De acuerdo? Son los tres elementos que complementan nuestra infraestructura tecnológica. Aquí pueden ver un poquito más al respecto. Siempre con especial cuidado a que el tema de la accesibilidad, que cada alumno pueda acceder desde el dispositivo con el sistema operativo que tenga. ¿De acuerdo? Eso también ha sido, como digo, un aprendizaje, y esas pruebas técnicas de las que yo les hablaba al inicio, pues ayudaban bastante. Miren, he traído aquí una... Voy a seguir hablando en un ratito de la evaluación, pero quería comentarles algo muy interesante, también al hilo del discurso de Catalina. Cuando nosotros hablamos de evaluación mediada por tecnología, parece que siempre ponemos el peso en la tecnología, las herramientas, los recursos, instrumentos, como vemos aquí en la parte de la izquierda. Tenemos distintos tipos de tecnología, ¿bien? De reconocimiento facial, tenemos Turnitin, podemos tener muchas más. ¿Bien? En Uteg usamos Turnitin, usamos también Proctorio, etc. Sin embargo, es muy importante, miren, aquí el punto de quiebre, digámoslo así, son las rúbricas, porque nosotros tenemos que empezar a aprender a transitar desde lo que únicamente es tecnología, a lo que es ya pedagogía, ¿esto qué quiere decir? Empezar a generar, metodológicamente, tipos de evaluaciones que no conlleven o que reduzcan en un grado enorme lo que es el plagio o la similitud. Esa evaluación por pares de la que hablaba Catalina. Esa coevaluación. Una evaluación significativa en el que el alumno tenga que crear y no tenga opción de ir a internet y copiar las respuestas. Con lo cual, creo que aquí es importante, es muy importante desde mi punto de vista, esa combinación. Tenemos tecnología para el control, que es correcto, y en algunos casos la tenemos que usar y tenemos que dar gracias a que existen y nos ayudan al respecto, pero también tenemos que empezar a combinar otro tipo de evaluaciones que no sean tan tradicionales. ¿De acuerdo? Y ahí el control puede bajar un poquito. ¿De acuerdo? Era lo que les quería compartir. Más cositas, le indico, también tuvimos una gran labor de estructurar y ordenar nuestro LMS. ¿Por qué? Pues porque, como le indicaba, pese a que muchas universidades contaban con LMS, no se usaba. Ahora llega el momento de usarlo de manera recurrente y masiva. Estos son dos adjetivos muy importantes a la hora de empezar a trabajar de manera virtual. A veces tenemos LMS con versiones antiguas que no soportan ni el uso masivo ni el recurrente. Y eso es esencial para estas nuevas modalidades. Hay que ordenarlo. Esto es imprescindible. Si entráis en cualquier tipo de universidad virtual, yo he trabajado en universidades virtuales en los últimos 10 años, la primera regla es el orden. Siempre todo tiene que ocurrir de la misma manera. ¿Por qué? Porque el alumno que está matriculado de 10 cursos o de 10 asignaturas no se puede perder. Y de ahí, digamos, que se extrae el éxito de ese curso o del propio desempeño del estudiante. Con lo cual, el orden, identificar dónde están los contenidos, dónde están los recursos complementarios, dónde están los enlaces a las videoconferencias, etc. Si el alumno empieza a recibir información desde distintos canales, LMS, email, un foro, se nos puede perder. Bien, entonces, aquí lanzamos esa propuesta. Bien. Y ya, casi para terminar, ese seguimiento y acompañamiento, ¿no? Como les decía, es imprescindible que ese engranaje educativo en modalidad virtual, alguien le dé seguimiento. ¿Para qué? Para que sea sostenible. Porque todo este esfuerzo que estamos llevando a través de esta situación, de este marco de la emergencia, debe ser sostenible, porque nos ha costado muchísimo esfuerzo, seguramente mucho aprendizaje y mucha inversión también en nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual, la propuesta es ese seguimiento. Para ello, protocolo para ver quién sigue las videoconferencias, quién sigue o monitorea la asistencia de los estudiantes, quién sigue los profesores que tienen alguna dificultad, quién sigue la evolución o el progreso de las capacidades digitales de los profesores, quién sigue el tema de la tecnología. ¿Necesitamos alguna tecnología más? Eso tiene que estar ordenadito en, o debe, ¿no? Debería estar ayuda, se sugiere, que esté ordenadito en algún protocolo para que sea más sencillo. Aquí le dejo una captura de pantalla de cómo nosotros vamos monitoreando a través de distintas herramientas que unimos en Power BI, es una herramienta de visualización de datos, para ver si tenemos algún riesgo del que ocuparnos, ¿no? Porque se trata de ello, de monitorear para ocuparnos de aquello que no va bien y mejorarlo. Y, por supuesto, también los protocolos de evaluación tienen que tener este tipo de herramientas, las herramientas que nos están ayudando para ello. Aquí tenemos Gradescope, que ahora Alan nos va a presentar el uso dentro de un aula docente, Turnitin, tenemos también, en nuestro caso Proctorio, como reconocimiento facial y alguna otra más. Pero es importante también transmitir, compartir con la comunidad educativa, profesores, estudiantes y personal de gestión, su uso. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes para usar estas herramientas? ¿De acuerdo? Porque si no enseñamos, no nos encargamos bien del buen uso de las mismas, no vamos a poder conseguir su efecto. ¿Bien? También el acompañamiento que le hacemos al profesor es pedagógico, para que puedan cumplir con éxito el desafío de las clases teóricas, pero también nos ocupamos de ese acompañamiento para que los laboratorios especializados o de cómputo también tengan éxito, ¿no? Y el profesor se pueda sentir seguro, porque, como digo, no tenemos que olvidar que ha sido una situación nueva para todos. ¿Cómo medimos todo esto? Pues nosotros lo medimos a través de encuestas de satisfacción. Les voy a mostrar una que, bueno, pues la hicimos las primeras semanas, donde les preguntábamos a los docentes qué percepción tenían ellos del aprovechamiento y el aprendizaje de sus estudiantes. Y miren, si sumamos el rojito, que significa que han aprendido normal y el que han aprendido mucho, el verde, tenemos casi el 100%, ¿no? Estos datos demuestran que un trabajo curado con bastante acompañamiento suele dar sus frutos, ¿no? Por supuesto nos hemos encargado de resolver y de dar ese acompañamiento en diversas dificultades que imagino que todas las universidades hemos tenido en este proceso de cambio, porque los cambios conllevan también dificultades precisamente para aprender y mejorar. Pero, bueno, es interesante ver cómo los estudiantes van puntuando de manera positiva y los propios docentes su percepción en este nuevo formato de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y a qué nos enfrentamos más? Pues nos seguimos enfrentando a cositas. Ahora vamos a empezar en septiembre, en el segundo semestre, y ahí vamos a seguir dando cabida a esos protocolos para mejorarlos, para que se conviertan en cultura, porque es muy importante generar cultura de protocolo, cultura de calidad dentro de las instituciones. Bien, vamos a seguir ocupándonos, por supuesto, de la infraestructura tecnológica, porque a cuanto más alumnos queremos llegar, más tenemos que ir curando y abarcando. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante que ya tenemos un LMS, ya tenemos laboratorios de cómputo, ahora habría que explorar cómo hacemos con otro tipo de laboratorios. En nuestro caso también hemos generado algún laboratorio remoto, también hemos generado laboratorios asíncronos, bien montados, bien editados, que han resultado una experiencia muy significativa, pero por supuesto hay mucho por explorar, ¿no? A nivel tecnológico. La disponibilidad de insumos y materiales, bibliotecas, complementos, vídeos, infografías, hay muchísimos complementos que se usan en la virtualidad y que hay que seguir generando, ¿bien? Sobre todo para que esta experiencia sea lo más rica posible y nos deje el mayor de los aprendizajes. El aumento de la producción digital, ¿no? Creo que también es un gran reto al que nos enfrentamos. La universidad ahora creo que se da cuenta que tiene que empezar a generar esa producción digital en contenidos, tutoriales, formaciones, para estar más preparada, ¿no? Entonces por ahí yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Y la competencia digital, por supuesto, cuanta más infraestructura y más herramienta, más competencia digital vamos a tener que desarrollar en nuestros estudiantes y alumnos. Me gustaría recalcar que cuando hablamos de competencia digital no es únicamente el uso de la tecnología, es el uso de una tecnología para optimizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? O la propia enseñanza de los docentes. Y nos vamos a seguir enfrentando seguramente a temores, yo imagino que mucho menores que al principio, porque lo que hace tres meses parecía imposible, hoy se ha convertido prácticamente en una norma, los profesores se mueven con bastante fluidez dentro de este entorno y los estudiantes también. Pero seguramente alguno vendrá. Por eso también recomiendo que cuando se lleve a cabo o se use una nueva herramienta en la institución, una nueva metodología, se haga con tiempo para presentársela a esos actores y evitar que estos temores, que muchas veces también, si vamos aquí a este rayo que yo he dibujado, se convierta en estrés académico, por desconocimiento, porque no se ha explicado bien, con lo cual es muy importante esa comunicación fluida con los profesores y con los estudiantes. ¿De acuerdo? La carga de trabajo, creo que vamos a seguir enfrentándonos a ello, carga de trabajo para el docente y para el estudiante, que hay que empezar a trabajar y a descargar, ¿no? Para que ellos puedan, pues, también pasar este segundo semestre con más calma. El nuevo rol del profesor, ya lo hemos empezado a trabajar, imagino que así lo han hecho muchas instituciones, pero hay que seguir. Un profesor virtual tiene muchos roles, tiene un rol social, tiene un rol de dinamizador, de guía, de transmisor de conocimiento, tiene una gran carga de presencialidad, es decir, el profesor tiene que estar presente en la virtualidad y la presencia se garantiza respondiendo los correos electrónicos o los comentarios del foro en un periodo de tiempo adecuado, dando un feedback, también Catalina lo había indicado, generando rúbricas, estando presente, y eso es esencial para que el alumno no se desmatricule. Y es la clave de que no haya una gran deserción, entre otras cosas, la clave es la labor del docente en ese aspecto. Normalmente, se le llama una labor o un rol social, se llama así. Y, por supuesto, vamos a seguir enfrentándonos y trabajando en el orden, ¿de acuerdo? Porque la organización y el orden son cruciales en este tipo de enseñanzas y de aprendizaje. Y ya para terminar, únicamente compartirles que miren qué interesante todo lo que nos ha dejado también el COVID. Además de que las universidades nos hemos digitalizado y le hemos dado la vuelta a nuestra clase, nunca mejor dicho, el resto de los grupos de cada universidad, sobre todo la parte de investigación, han generado muchísimas iniciativas precisamente para mejorar la situación. Yo les dejo aquí en pantalla algunos de los ejemplos que se han hecho en UTEC, desarrollando, por ejemplo, un esterilizador portátil de mascarillas y un sinfín de proyectos, ¿no? También el área de Computer Science, donde forma parte Alan, pues han generado proyectos muy, muy, muy interesantes y yo creo que este tipo de coyunturas pues también saca esa parte, ¿no? Esa parte productiva, proactiva de todos los profesionales que componen las instituciones educativas. Y sin más, regalarles esta frase, bueno, es una frase que me gusta muchísimo y que creo que aporta realmente mucho valor a la situación en la que estamos, ¿no? La distancia de hoy es una motivación para innovar en la educación del mañana. Y por mi parte, nada más, espero que le haya resultado de interés, les doy las gracias y quedo a la espera de cualquier cuestión. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, es muy interesante todo esto que nos compartes y toda la perspectiva que tienen, todas las acciones que están realizando. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Alan. Alan, si quieres compartir tu pantalla y comenzar a compartirnos cuál es tu experiencia en la Universidad de Ingeniería y Tecnología y cómo han utilizado GradeScope en tus clases. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Espero que me escuchen bien. A ver, denme un momentito para compartirles los slides. Sí, de hecho, gracias, gracias Stephanie, Catalina, Silvia, sobre todo por acompañarme en esta aventura. Yo creo que para todos los docentes ha sido toda una aventura este año, la coyuntura nos ha puesto un montón de retos y para irles adelantando un poco y quisiera introducirme, yo actualmente me desempeño como gestor de proyectos de tecnología y también ejerzo docencia en la Universidad de Tecnología y Ingeniería en Lima, Perú. Les dejo ahí el contacto si es que por ahí me mandan un mensaje o tienen alguna consulta. Algo muy interesante que ha pasado en este año y de hecho todos lo hemos vivido dada la coyuntura es que hemos aprendido un montón, ¿no? Tal cual cualquier estudiante hemos aprendido muchas cosas nuevas y dentro de eso han habido muchas tecnologías que hemos tenido que implementar o herramientas que hemos tenido que adecuar a nuestros procesos que de alguna manera van a ser útiles para cualquier tema académico o educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia toda esta aventura de buscar herramientas, buscar opciones? Yo encontré este meme que pueden ver en la pantalla, me parecía bastante acertado la verdad. en un momento todos los profesores podían haber estado súper agotados regularmente, que era el escenario regular, digamos, fuera de pandemia, pero cuando ya los profesores se convierten en profesores en línea, la cosa va un poco más allá, ¿no? O sea, si en un momento estás en modo zombie, al siguiente momento estás en modo esquelético, ¿no? Entonces, eso nos ha dado a entender que más allá del esfuerzo que también comentaba Silvia, de ese sobreesfuerzo que en un momento podríamos haber tenido todos los docentes, esto, igual teníamos que seguir, ¿no? Igual teníamos que seguir con el proceso, teníamos que seguir buscando opciones y de hecho seguir aprendiendo. Entonces, primero siempre se ha tenido que comenzar porque queremos. En nuestro caso y esencialmente en mi caso que soy docente de ciencia de la computación, yo enseño el curso de introducción a la ciencia de la computación, que básicamente son laboratorios introductorios a estudiantes que recién están saliendo de la secundaria sobre temas de computación. Entonces, teníamos que buscar algo coherente hacia ese motivo, ¿no? Teníamos que ver, oye, ¿cómo podemos evaluarlos? ¿Cómo podemos ver sus tareas? ¿Cómo podemos dejarles asignaciones? Etcétera. Y también teníamos que ver qué necesitamos realmente de todo lo que realmente queremos, quizás no se pueda cumplir todo, pero qué debería ser lo más básico que deberíamos cubrir. Desde nuestra perspectiva, de hecho, el evaluar código era lo más esencial que podíamos buscar. Eso esencial, que podía haber sido simplemente como un validador de código, no necesariamente se cumplía con la mayoría de herramientas estándar que podíamos tener en el mercado. Entonces, comenzamos a buscar y buscar un montón de opciones, comenzamos a buscar herramientas alternas, comenzamos a buscar procesos que incluso podrían ser un poco manuales, que también nos podían ayudar en el trayecto, pero al final concluimos en algunos, ¿no? De hecho, hay una herramienta que es MOSS, la utilizan en Stanford y de hecho, los owners son ellos, que utilizan esta herramienta para validar código y validar también similitud entre ese código, ¿no? Entonces, esta herramienta era bastante pedida en una pandemia. Todas las universidades, bueno, no todas seguramente, pero muchas universidades estaban pidiendo alguna clase de apoyo, licenciamiento hacia esta herramienta, y obviamente, Stanford no podía atender la demanda. Entonces, nosotros de hecho, fuimos unos más que estaban consultando sobre esa herramienta y no llegamos a obtener respuesta y nosotros necesitábamos igual una herramienta para poder acoplar nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, encontramos también por otro lado Code Query, que es una herramienta básicamente de evaluación de similitud de código. Tiene un alto nivel de estadística que es bastante interesante, sin embargo, lo que no nos convenció por ahí y por eso pongo Grayscope en la parte central junto con Canvas, es que no había una integración contra nuestro LMS. Nuestro LMS, que es Canvas, sí fue un factor de decisión de cara a cualquier herramienta, porque si bien podríamos haber tenido una herramienta que hacía una similitud de código fantástica y podríamos tener una herramienta en la que se deje asignaciones de código muy interesantes, si no tratábamos de automatizar los procesos por detrás, entonces íbamos a tener mucho trabajo operativo. Entonces, el unir Grayscope con Canvas yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos podido tomar y que nos ha ayudado en el trayecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho entonces en Grayscope al final de cuentas? Primero, hemos tenido asignaciones de código. Como pueden ver en la pantalla, me parece muy importante el user experience que pueda tener el estudiante del otro lado, que es algo que sí nos está dando la herramienta. De hecho, no es muy factible leer código como si fuera cualquier texto, como si fuera, por ejemplo, un texto escrito en un notepad. Y ahí los profesores de computación o de sistemas van a entenderlo. Los colorcitos ayudan y sobre todo ayudan cuando hay un estudiante que recién es nuevo en el proceso. Entonces, este tipo de asignaciones de código sí nos permitía hacerlas a Grayscope. Muy aparte de otro tipo de asignaciones que seguramente ya Catalina se las ha detallado en algún otro webinar. digamos que este ha sido también un factor de decisión de cara a todo este proceso. Y algo incluso un poco más interesante que va más allá en el fondo es la autoevaluación. Esto es algo que realmente ayuda a los docentes en temas de corregir demasiadas evaluaciones, demasiadas asignaciones o incluso podría ser hasta exámenes de una manera instantánea y con feedback instantáneo. Entonces, la idea principal de esta autoevaluación era que el estudiante pudiera entregar la tarea y recibir el feedback si estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, si es que algo estuvo mal, de una manera instantánea. Podrían tomarse literalmente cerca de 20 segundos recibiendo esta clase de feedback y toda esta y digamos la ventaja principal de este autoevaluador es que es muy personalizable. Para nosotros los profesores de computación estamos muy acostumbrados a programar cosas y a saber cómo están las cosas hechas por adentro. Entonces, algo que sí nos ayudó en este aspecto es diseñar nuestro propio autoevaluador con nuestros propios mensajes que básicamente GraceCop nos da la oportunidad de tener esa librería libre y adaptable para nosotros. Entonces, eso también ha sido bastante útil en este proceso que hemos llevado, nos ha ayudado, de hecho, no le hemos sacado todo el jugo que hubiéramos podido porque estábamos explorando toda la herramienta, pero yo creo que es un hito bastante importante de toda la herramienta en sí. Algo que es también importante es el feedback como les comentaba y cómo está esquematizado el desarrollar este feedback hacia los estudiantes y las rúbricas que están asociadas a cada evaluación. La herramienta si bien te permite dar feedback y te permite dar rúbricas y tomando el comentario de Silvia ¿de qué sirve la tecnología si en realidad no tenemos un proceso de evaluación de rúbricas bien hecho? Entonces, ahorita la tecnología no lo está permitiendo pero sí debemos tener en claro que las rúbricas son bastante importantes para poder tener una medida objetiva de la asignación de los estudiantes. Entonces, en la parte izquierda ustedes pueden ver simplemente cómo mensajes de texto pueden darle cierto feedback al estudiante si es que es un feedback manual. Porque en la diapositiva anterior conversaba acerca de un autovolador o sea, completamente automático instantáneo pero esto va como un adicional si es que quiere darle comentarios un poco más personalizados y de forma manual hasta incluso a nivel de líneas de código que es algo muy interesante y también las rúbricas las pueden ver los estudiantes y pueden ver dónde fallaron qué es lo que falló y objetivamente cómo es que se la ha calificado. Nosotros personalmente utilizamos esta parte en los exámenes parciales nosotros le llamamos o prácticas calificadas que son como que notas bastante importantes en el curso. Son cuatro notas bastante importantes y los alumnos al menos los comentarios de parte de ellos han sido bastante positivos en el sentido de que han podido ver exactamente dónde han fallado en el examen para que luego una clase posterior en donde nosotros corregíamos el examen ellos entendían por completo el estatus de la pregunta y cómo debió haber sido respondida a nivel código. y ya para terminar la similitud de código era algo que estuvimos buscando casi todo el semestre porque es muy difícil realmente es muy difícil y creo que incluso más a nivel de código ver temas de plagio antiplagio ya que podíamos tener herramientas como turniting por ejemplo para ver similitud entre textos si es que alguien se ha copiado el texto de internet también hay herramientas para eso pero en código es un poco distinto porque cabe mucho la subjetividad del docente aquí no hay un porcentaje de código que digamos te diga si realmente has plagiado o no has plagiado porque puede ser que simplemente con una línea plagiada y sea la línea de código más importante de todo el ejercicio de todo el programa y esta haya sido plagiada copiada el examen podría ser inválido entonces este nivel de señalización este nivel de user experience que nos brinda la herramienta si ayuda al docente a verificar dónde exactamente debe de hacerlo y algo interesante también es que no necesariamente es una similitud texto con texto sino mide lógica busca similitud de lógica del ejercicio como pueden ver en el ejemplo que tienen en la pantalla no todas las no todas las palabras son exactamente las mismas pero si las considera como si fueran fuera el mismo ejercicio de cada código por detrás esto es igual es idéntico entonces hay un hay un nivel de similitud importante que bueno puede recaer en ciertas consecuencias para los estudiantes bueno yo de hecho la presentación que tenía era súper rápida lo que les quiero dar a entender ya para finalizar es que estamos entrando un nuevo semestre hemos implementado muchas cosas pero todavía faltan muchas cosas por hacer hay muchas cosas por aprender las herramientas se están actualizando constantemente algo que incluso estábamos pensando hacer ahora muy aparte de los autoevaluadores es conectar esta clase de evaluaciones con el LMS que ya lo tenemos conectado pero queremos como que incluso impulsarlo un poco más conectarlos con herramientas de comunicación como por ejemplo Discord Slack o Telegram para que los propios estudiantes puedan también tener ese feedback a través de estas herramientas de comunicación ya que algo interesante sobre ellos es de que si el autoevaluador es programable y las otras herramientas de comunicación también son programables esto es totalmente factible entonces Learning Never Exhaust the Mind es lo que dijo Leonardo da Vinci y de hecho el aprender no nos va a agotar sigamos con eso y muchas gracias por su tiempo muchas gracias a todos los que están en la sala Muchísimas gracias Alan y antes de abrir el espacio para preguntas y respuestas solo quiero que Cata nos enseñe cómo pueden darse de alta en Gradescope en nuestro sitio web y mientras tanto ya estamos aquí seleccionando un par de preguntas para poder terminar a tiempo pero que Alan y Silvia nos ayuden a responderlas Bueno muy bien y de nuevo gracias Silvia y Alan siempre tan iluminadores esas presentaciones con tanta información tan valiosa para pues para todos nuestros clientes y para nosotros inclusive bueno lo que les quería mostrar es ya Alan les mostró como todas las opciones que tiene Gradescope para la calificación de tareas de programación o de código esa no es el único tipo de tareas como habrán visto en algún webinar y si no los invitamos la semana entrante hay uno pero la idea es que se pueden calificar se pueden hacer cuises online se pueden calificar exámenes normales exámenes talleres tareas en la casa etcétera hay un montón de posibilidades adicionales teniendo en cuenta que estas características de las tareas de programación son bien particulares y bien útiles para los profes de ciencias de la computación ahora ¿cómo entran ustedes a Gradescope? en este momento está gratuito hasta el 31 de diciembre entonces todas las opciones en este momento están disponibles para todos ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a Gradescope.com la interfaz es en inglés sin embargo yo por aquí haciendo experimentos les puedo mostrar que simplemente con el traductor de Google funciona digamos que la traducción es bastante decente entonces pues quienes tengan dificultades con inglés pueden entrar perfectamente utilizando el traductor de Google y lo único que tienen que hacer es registrarse con Sign Up entonces se van para Gradescope miren cómo se escribe se van para Sign Up aquí entonces ustedes van a entrar como instructores de nuevo está gratuito así que aprovechen ponen aquí su nombre su apellido su dirección electrónica oficial la institucional de su universidad o de su institución buscan aquí el nombre de la institución entonces si ustedes aquí empiezan a poner universidad tal pero obviamente lo tienen que escribir bien universidad aquí les van a aparecer un montón de opciones probablemente su universidad ya está dentro de las que tenemos aquí porque alguien de la institución ya se inscribió y simplemente se matriculan como instructores lo que va a pasar entonces cuando se matriculen como instructores es que van a tener acceso acá a dos clases que son de prueba para que ustedes hagan experimentos y jueguen un poco con ellas que son estas dos y van a poder ustedes agregar a sus estudiantes crear los diferentes tipos de tareas etcétera cuando van a gresco.com en la parte de arriba está también la ayuda aquí está el centro de ayuda y en el centro de ayuda van a encontrar videos cortos de cómo se hace todo los videos son en inglés pero tienen subtítulos en español entonces simplemente le cambian le ponen allí los subtítulos en español para que puedan ver cómo se maneja la herramienta y cuáles son todas las opciones que tenemos para ella entonces dicho eso invitadísimos inscríbanse jueguen con ella aprovechenla es una belleza y es una maravilla y vamos a dejar entonces un espacito de seis minutitos para preguntas hay un montón de preguntas súper interesantes para Silvia y Alan así que los dejo para que ellos les puedan responder Muchísimas gracias Cata y por aquí vamos a empezar con la una pregunta de Jesús Taylor Dávila que dice ¿cómo hicieron evaluación en laboratorios virtuales? ¿o cómo hicieron los laboratorios virtuales? Silvia, Alan si quieren respondernos algo al respecto Sí mira por mi parte voy a responder y luego le doy la palabra a Alan pues mira para laboratorios virtuales nosotros lo primero que hicimos fueron laboratorios de cómputo a través de un software que se llama Citrix eso permite que el estudiante pueda acceder a las mismas actividades que hace en clase cuando va a una sala de informática que está conectado al mismo servidor con lo cual lo que nosotros hicimos fue cambiar esos servidores para que fueran remotos ¿de acuerdo? el profesor va guiando a través de la videoconferencia a través de la sesión síncrona a través de Zoom la actividad y el progreso del estudiante por otro lado también tuvimos la oportunidad de grabar de grabar laboratorios bien y gestionarlos de manera síncrona con lo cual el alumno ya tiene todo el proceso grabado bien editado y el profesor está junto a la propia videoconferencia junto al grupo clase en la hora de la sesión de clase para resolver dudas y también tenemos experiencias de algún otro laboratorio que ahí sí se pusieron cámaras para que el alumno desde casa fuera siguiendo la clase y la sesión de clase que estaba dando el profesor que estaba solo en el aula en este caso en el laboratorio de UTEC son las tres modalidades que tenemos no hemos usado todavía un laboratorio virtual tipo simulador estamos explorando alternativas pero todavía no hemos no hemos asumido ninguna de ellas no sé si así respondo también decirle a la persona que ha preguntado que en este tipo de espacios virtuales los laboratorios también precisan de rúbricas o al menos sí de fichas donde se aclare el objetivo de lo que vamos a hacer qué necesitan los estudiantes para hacerlo etcétera hemos tenido otras experiencias donde se ha enviado a los estudiantes kits es decir los estudiantes tienen ciertas herramientas en su casa para que puedan seguir ese laboratorio o esa actividad muchísimas gracias Silvia y sobre todo esta pregunta se ha repetido bastantes veces pero por aquí José Luis Vara nos la hace llegar cómo retroalimentar en este proceso de educación virtual hablando un poco de las rúbricas que estabas mencionando pero también de la retroalimentación bien yo creo que es esencial la retroalimentación que puede ser en directo puede ser en vivo mientras que estamos haciendo alguna actividad para ello hay herramientas muy sencillas y muy fáciles de usar por ejemplo Miró o Padlet a mí me encantan porque de repente uno puede compartir en la pantalla un tablero para generar lluvias de ideas o para retroalimentar al grupo en general yo lo que creo también es que es importante que el alumno conozca su progreso y que dejemos un poquito de lado esa costumbre más tradicional de dar la nota al final de la evaluación porque al final lo que estamos haciendo es construir aprendizaje y no construimos un aprendizaje sino vamos poco a poco compartiendo reflexiones con el estudiante también es importante que esos feedback se alejen de lo que es la penalización o de subrayar errores los feedback están para aprender con lo cual siempre hay que empezar a trazarlo desde un punto de vista de fortalezas ¿cómo mejoro esto? te sugiero tira por aquí el alumno tiene que aprender y si volvemos por ejemplo a la herramienta de Turnitin Turnitin no es una herramienta o al menos considero que no se debe usar así es una herramienta para penalizar es una herramienta que también nos sirve para ir enseñando y generando esa cultura de integridad académica ¿de acuerdo? y decirle mire aquí tiene esto lo ha copiado no se cita así tiene que citar de esta manera ¿no? inténtalo de nuevo para que el alumno vaya aprendiendo entonces yo creo que también Turnitin no debe usarse únicamente al final de la entrega sino entre medio para generar feedback hay muchísimos ejemplos que podemos seguir yo creo que tienen que ser concretos que tienen que alentar al estudiante a seguir que hay que motivarlos que hay que darle ejemplos que hay que decirles por dónde tienen que tirar para mejorar su aprendizaje puede hacerse muchas de las tendencias que hay en universidades virtuales es generar feedback a través de pistas de voz pero también se pueden escribir tal y como venimos haciéndolo por ejemplo en Canvas tenemos Speedgrader que es el espacio de evaluación donde tenemos un cuadrito para ese feedback ¿no? por ejemplo imagino que en cualquier LMS tenemos ese cuadrito importante también que si tenemos una rúbrica asociada a una actividad ese feedback siga el mismo orden y la misma coherencia el alumno necesita pues ver que lo que está haciendo va en línea a lo que se le pide ¿no? Muchísimas gracias Justamente en Journey en Feedback Studio tenemos esa opción también de las notas de voz de los comentarios de asignarlo a las rúbricas y todas estas cosas que nos recomiendan por aquí Alan hay un par de preguntas sobre los tipos de código con los que tú trabajas en Gradescope específicamente Lo que hemos podido implementar ahora es con Python de hecho los autograders están programados en Python ahora sin embargo la documentación que he visto que nos permiten y está libre es para cualquier lenguaje de programación que se puede implementar bajo un entorno Linux o sea básicamente estaría diciendo casi todos he visto también alguna pregunta me parece sobre SQL también hay una forma de programarlo por SQL es bastante programable yo creo que ya que está trabajando con entornos Docker es bastante customizable yo creo que vale la pena explorarlo ustedes pueden buscar en Google la documentación si ustedes van a Google y ponen Gradescope Autograder es la primera página que les va a aparecer sobre cómo se debería hacer el autograder para distintos tipos de lenguaje y lo pueden acoplar no muchísimas gracias y nada más para concluir dos preguntas adicionales y cerramos la sesión puntualmente una de las preguntas es ¿qué porcentaje recomiendan de contenido sincrónico contra contenido asincrónico en las en las clases virtuales? esa es una pregunta bastante general para ambos y la última pregunta que es un poco recurrente se especifica sobre el webinar que tendremos la próxima semana y si quieren conocer más de Gradescope les vamos a enviar el enlace para que puedan registrarse no se preocupen en el correo de seguimiento a este webinar van a tener esa información y si nos conectamos con algún LMS si nos conectamos con algún LMS por favor si alguien necesita apoyo o más información sobre ello puede contactarse con nuestro equipo de ventas a latam arroba turnering punto com pero regresando a la pregunta con la que vamos a concluir este espacio ¿qué recomendaciones dan de contenido sincrónico contra asincrónico? Bien desde mi punto de vista yo creo que es una decisión ya no es tanto de recomendar es para que está preparada la propia institución y el propio LMS la sincronía y también la sincronía pesan con lo cual dependiendo del LMS que tengamos del sistema servidor donde alojemos nuestros productos creo que eso nos va a dar la pista para decidir por dónde vamos a tomar esa decisión después también es muy importante cuando una persona está empezando a familiarizarse con la modalidad virtual considero que lo mejor siempre es la sincronía primero porque genera menos carga de trabajo para el docente y el alumno se siente más acompañado los contenidos asíncronos necesitan de mucha curación de mucho tiempo de cierto expertise para que eso tenga un sentido pedagógico y profesional y el alumno que va a una sesión asíncrona debe ser o debe tener ya un poco de autonomía si no pues quizás va a generar muchas dudas en su aprendizaje esta sería mi opinión pero principalmente hay que estar seguro de qué tipo de plataforma tenemos para ver si está preparada porque si no está preparada o no tienen la conexión que se requiere pues probablemente vamos a tener problemas los alumnos van a tener problemas para abrir esos vídeos o esos contenidos muchísimas gracias Alan algo que quisieras agregar de hecho justo lo que estaba pensando sobre los siguientes pasos ahora tener la visión de que podemos customizar un montón de cosas en Grayscope si te puede dar pie a que haya mayor contenido sincrónico después es algo que yo creo si es que no se tiene una cultura a nivel académica al menos al inicio de que los estudiantes siempre tengan que ver contenidos antes de ir a la sesión para que luego en las sesiones directamente vayan y practiquen primero o sea se tiene que se tiene que gatillar algún proceso para que eso crezca la cultura como tal pero la tecnología sí nos está ayudando si es que es así a este nivel de customizable si es que es tan personalizable como vemos que es yo creo que sí podríamos implementar mayor nivel de sincronía en futuras sesiones muchísimas gracias y pues por mi parte concluimos este webinar les agradecemos a todos por sus comentarios por sus preguntas sabemos que se quedaron muchas preguntas en el tintero y no tenemos espacio suficiente para responderles a todos pero les agradecemos por estar con nosotros por conectarse y por todos sus lindos comentarios que nos están enviando por ahí en la sección de preguntas y respuestas y sobre todo a Alan y a Silvia por acompañarnos a Catalina también y compartir este contenido no se preocupen les enviaremos la grabación de la sesión y muchísimas gracias y linda tarde gracias Alan gracias Silvia gracias Cata muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos a todos chau chau gracias hasta luego hasta la próxima